Luego de presentar un plan de nación post Daniel Ortega, la Alianza Cívica asegura que está desarrollando un proceso de consultas sobre el documento en los territorios. La preocupación número uno del nicaragüense, de nuevo, no es el tema político partidario de los partidos políticos, es su bolsillo, las necesidades de salir adelante, de llevar el pan a la mesa, de pagar las cuentas, de poder tener una casa, una vivienda, una política social de salud, de educación que no sea politizada, seguridad social para los que cotizan. Todos estos elementos están incluidos en esta agenda y obviamente el tema político también está. La independencia de los poderes del Estado, la eliminación del caudillismo, la reforma electoral para que no se roben los votos, las reformas constitucionales para eliminar la reelección. Todos estos elementos están incluidos en un documento bastante sintético que creo yo está recogiendo precisamente el sentir de la ciudadanía nicaragüense. De tal manera que ha sido un proceso bastante amplio de búsqueda, de posicionamiento, que algunos son de larga data, otros más recientes. En particular estamos recogiendo algunos elementos presentados, por ejemplo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un decálogo que presentó el año pasado, en octubre, hace ya un año precisamente, los 20 puntos del COCEP y elementos también de los puntos presentados por la Unidad Nacional Azul y Blanco, que también planteó elementos muy importantes, como por ejemplo, la creación de una fiscalía especial para la condena de los casos de violencia. está también el tema que ha levantado el movimiento campesino, la derogación de la ley oprobiosa 840. Chamorro evitó referirse a un eventual retiro de la coalición nacional, pero manifestó que los procesos que se están aplicando en esa plataforma han sido lentos y poco sustanciosos. Más bien aquí lo que estamos haciendo es tomando una iniciativa, que es lo que la gente está esperando que se haga, porque si no, la comisión que debería estar creada para este tipo de elaboración de documentos ni siquiera está formada. Entonces nosotros nos sentamos y empezamos a trabajar en esta propuesta, pero como digo, es una propuesta de agenda para todo el país, que más bien debería reforzar el posicionamiento general de la oposición en su conjunto. No significa un acto de separación ni mucho menos. Marcos Medina, Noticias 12.